La dehesa Charra es hogar de grandes ganaderías. Detrás de su prestigiosa imagen hay un cuidado meticuloso de la alimentación, la salud y el bienestar de sus animales. Este año, la ganadería Hermanos González participará en la Feria Salamac con varios toros y novillos, destacando en importantes concursos nacionales y subastas. Todos los animales cuentan con una identificación personalizada mediante un microchip en el crotal de sus orejas. La lectura de estos microchips permite enviar electrónicamente la identificación de los animales seleccionados al centro de control de Salamac para su inscripción en la feria. Allí quedan registrados sus pasaportes y tarjetas de movimientos, junto con los documentos del camión que los transportará. El documento de identificación bovina funciona como un pasaporte individual para cada animal, detallando su número de identificación y datos completos, así como información de la explotación a la que pertenece. Este documento, junto con el documento sanitario de traslado, es revisado por los veterinarios oficiales para garantizar que los animales cumplen con las condiciones sanitarias. Si todo está correcto, los datos se incorporan al sistema de gestión junto con la matrícula del vehículo que los transporta, autorizando su entrada al recinto ferial. El camión de transporte tiene previamente el aviso con la franja horaria de acceso que le corresponde y la puerta y muelle a los que debe dirigirse. Conociendo esta información, el camión sale desde la explotación ganadera con destino a la feria Salamac. A su llegada a la entrada 1, el vehículo es identificado mediante la lectura automática de su matrícula. Si la documentación de los animales ha sido validada por los veterinarios, la barrera de acceso se abrirá permitiendo el paso. En el muelle J se procede a la descarga de los animales, realizando una nueva lectura de los identificadores para comprobar que coinciden con los datos remitidos y aprobados previamente. Los animales son alojados en establos con agua y comida. Los sensores de la nave detectan que la temperatura es elevada para su bienestar, por lo que las ventanas se abren automáticamente para mejorar la circulación de aire y reducir la temperatura interior. Las naves también cuentan con un sistema de videovigilancia para monitorizar la actividad de los animales y la presencia de personas. Los establos están equipados con un sistema monitorizado que registra cuando cada animal bebe agua y el tiempo entre tomas. Dos horas después de su llegada, el sistema envía una alerta indicando que uno de los animales no ha bebido agua desde su entrada. La alerta se envía al móvil del ganadero y a los veterinarios de la feria para revisar la salud del animal. Por motivos de seguridad y protección, el animal quedará aislado y no participará en el concurso nacional que tendrá lugar esa tarde. A la hora del concurso, los ejemplares de vacunos son llevados a través del camino aterrizo del bulevar hacia el anillo de exhibiciones. Al llegar a la entrada del concurso, mientras esperan su turno, se activan los nebulizadores para reducir la temperatura ambiente, proporcionando mayor comodidad a los animales. Tras el concurso, se realiza una subasta online de ejemplares. Todos los inscritos en la subasta disponen previamente del historial de cada animal ofrecido, con todos los detalles relevantes. La ganadería Hermanos González está de enhorabuena. No sólo han vendido un ovillo a una ganadería francesa en la subasta, sino que también uno de sus animales ha obtenido el segundo premio en el concurso nacional. Una gran noticia tras un año de duro trabajo. Mientras tanto, en los establos, el animal que había quedado aislado ha vuelto a beber y comer con normalidad. Una vez finalizados el concurso y la subasta, todos los animales vuelven a estar reunidos en el establo asignado. Al anochecer, en el bulevar central, se lleva a cabo un espectáculo de drones, generando un volumen de sonido elevado. El sistema microfónico de las naves detecta este incremento de ruido y, tras verificar que la temperatura interior es adecuada, envía la señal para cerrar las ventanas, aislando a los animales del sonido exterior que podría alterar su tranquilidad y reposo. Finalizado el espectáculo, una alerta informa sobre la apertura de una de las puertas de acceso de la nave. Simultáneamente, se activan las alertas de sonido y movimiento en el interior de la nave. A través del circuito de videovigilancia, se detecta que un niño ha accedido al establo, alterando a los animales. Rápidamente, se alerta al personal de seguridad, que acude a recoger al menor y lo devuelve a sus padres. Con la llegada de la noche, las luces interiores de la nave se atenúan. Algunas ventanas se abren mientras otras permanecen cerradas para mantener la temperatura interior ideal para el descanso de los animales. Desde el panel de mandos, se controla que todos los sensores de la nave y de bienestar animal funcionen adecuadamente durante toda la noche. Llega la mañana al recinto ferial. A primera hora, ante el aumento de gases en el interior de la nave, se abren automáticamente todas las ventanas para ventilar el establo. Los parámetros de frecuencia y cantidad de bebida de agua, alimentación y humedad son los esperados. Confirmado esto y, tras los controles veterinarios y documentales oportunos, los animales están listos para abandonar el recinto ferial. El camión de transporte es desinfectado a su llegada al recinto en el horario indicado. Tras ello, los animales son llevados al muelle de carga y se leen nuevamente los microchips de los crotales para verificar sus identidades. El sistema confirma que todos los animales están presentes, excepto el que fue subastado y que viajará en otro camión con destino a Francia. Una vez cargados, el camión puede abandonar el recinto. Toda la documentación electrónica de los animales, junto con la guía de transporte, es enviada a la explotación ganadera de los hermanos González. Se adjuntan anotaciones sobre el ejemplar que había disminuido la ingesta de agua el día anterior, así como toda la información del resto de los animales durante su estancia en la feria. Del mismo modo, toda la documentación e información referente al ejemplar adquirido en la subasta es enviada a la ganadería francesa. Una vez vaciada la nave, se abren todas las ventanas y se activan los ventiladores para limpiar el aire del establo. Luego, el personal de mantenimiento baldea la nave con agua de lluvia almacenada en los aljibers, dejándola limpia y preparada para acoger el mercado semanal de ganado.